Hola que tal, buenas tardes mis amigos viajeros de Enbreve, los saludo nuevamente con muchísimo gusto. Estoy aquí en la cascada Velo de Novia, veanla, es una pequeña cascada que está en el pueblo de Abándaro junto a Valle de Bravo, esto es el estado de México. Para venir aquí tienen que caminar por espacios de 15 minutitos, y bueno vengan aquí a tomarse una foto, a disfrutar de la naturaleza, vean, venden artesanías, venden comida, hay paseos en caballo. Y bueno es muy visitada esta cascada, vénganse cómodamente, calzado cómodo, porque miren como son los escalones, vean, así es el caminito. Y bueno mis amigos viajeros de Enbreve, espero se encuentren bien, los saludo con mucho gusto. Yo soy Julio Campomanes y nos vemos la próxima semana con más viajecitos. Muchísimas gracias, hasta luego.